Música 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 Hay un team Verga Ya se allí tu chaval Si que la CJ pendejo si ya esta bien Ya sabemos todos wey Música Es que ahora me sale Música Ayola Pendejos no me atinan wey Son bien puñetas Arre arre este po Ah este wey me alcanzo a pegar wey Ah te mamaste el burro wey Que yo No le escapo wey Por que wey Para que disparas Aquí esta un wey adentro de mi casa wey No tio vuelve a tirar uno Ahí esta nada de casa de donde esta Pampu A este para acá Pampu Música Wey la pena le tiré el primer escopetazo Y el vato brinco y me puso un vergazo wey Ya mate el de adentro tu jumper Creo que tengo otro Cúbrame la puerta de enfrente Esta enfrente de mi A donde? Se mete a la casa jumper Le pegue un escopetazo wey Acá dentro de la casa ahí tu loco Tu Pampu Aquí en mi casa Ah wey no puedo atrás irá Cuidado 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 Esta tirado en el piso Bueno Jajajajaja Jajajajaja Wey se cayo dos cinco este pendejo que onda Vamos a chingarlo Yo voy a meter las casas de acá wey La DVD Aquí enfrente de mi wey Ahí esta Vienen sus amigos wey Ya me quedé sin balas eh Por las casas rojas wey Ahí esta en la camioneta wey Camioneta gris wey Me quedé sin balas No hay pedo wey no necesito mas ayuda Espero hice la granada de humo Ay wey no la de humo que bueno que no me quede ahi Ay wey no la de humo que bueno que no me quede ahi Ah no la de humo que no me quede ahi Ah no la de humo que no me quede ahi Ah no la de humo que no me quede ahi Ah no la de humo que no me quede ahi Si 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 mon aquí andaba Si te voy a descompetar de dos tiros Me voy a bajar en putiza Verdad ¿Dónde esta? Ah esta arriba wey Arriba? Bueno en nuestra casa arriba No Disparadores de arriba wey Si mon ¿Quién viene atras de mi? Ya vengo ya vengo Recarga esa madre Cuidado wey cuidado Si mon si mon Pate no te me pegas mucho Ahi quedate Aguanta Aquí arriba De la casa esa? Si mon De esta o de cual? Aquí donde estamos nosotros Ah ok ok El cuarto del fondo se me hace No lo veo wey Estar en el fondo en el cuarto wey Traes granada? No wey no traigo nada Ahí esta Cachao? Este en el cuarto del fondo simon Ya me meti Ya me meti Pompu Intenta metete al baño Intenta metete al baño To tocadisimo Asi sigue 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 asi Pompu Ahí esta Falta uno Monta el otro Monta el otro Trae vendejas Trae vendejas? Si Aqui trae vende wey Dame vende espargo Pero Nomas trae pa mi wey Ah ok Ahi estan wey Ahi estan wey Ahi estan wey Ya no quiero wey A la verga morro Aqui estan wey Agarrala mamon A la que tirala wey Ontas 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 Amigo wey Que Que verga Creo que tengo gente aqui wey Conmigo Gracias diosito Mira diosito me ha recompensado wey Me di un chaleco leo en dos Y otro maike Nice Ay ahora trae vendejas como Como predisites para verlo Aquí ahora todo yo Ya que me va a costar wey Yo no voy a disparar wey De una vez les digo Si los matan no es mi pedo Ya me canse de perder wey Ya me cansé de perder wey Ya me cansé de perder wey Despérta me la mira por cuatro No wey si la voy a ocupar ahorita que se muera wey Abandono la casa amarilla W A la tirae wey Dove cincuenta y cinco hay gente wey A la tirae wey Oh de verga 3.30 ¿Se dispararon, Jumper? ¿Ya es, carnal? ¿No sé de dónde? ¿De la izquierda, verdad? No sé, bro ¿Aquí está un güey enfrente? ¿Está afuera? Aquí, aquí, aquí Habla, Jumper ¿Qué onda, pinche puto? Aquí en el árbol es amarillo, güey Son de cachón, déjate, puta madre ¿Me dispararon, pero no sé de dónde, güey? ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! ¡Te ha costado el pinche ratito, hija, tu puta perra, madre! ¡Ya te cargó la que te trajo, pendejo! ¡Mándale, pendejo! El de... El de... El segundo, ¿verdad? El segundo Ah, ya lo mataron, güey Aquí arriba en la casa amarilla hay otro, güey Hay otros ahí en la casa amarilla, arribita, güey Simón, Simón Eh, miren atrás ustedes A ver si no llega uno Yo estoy guiando para allá Para donde sale Steffo, güey Me pareció ver un lindo gatito Mira, mira por dos acá, eh Eh, Steffo, no te vas a salir de así como... ¡Vierga! Se movió la configuración... Ah, güey Mira, ahí está un güey arriba, Steffo, güey Cuidado Güey, se mo... Se me movió el mouse Se me movió el puto mouse, güey Sí, pero el Miguel no me ha contestado Ah, está ocupada, güey ¡Venga tu madre! Me tocó en el cara, en la cabeza, güey Me estás haciendo ser paciente, piche sapo Yo espero, güey, nos ayuda, hermano Así como te dejan visto, güey También, güey, aplica si la tapota se está en la casa Está reviviendo el otro, güey Tira uno Mierda Mierda Ande, virgen Deja de tomar fotos y la publica en Facebook y en todos lados, güey La verdad Ni nunca te alejes, aunque mis ojos reflejen Pégame, pero no me dejes Ni el polvo, ni la cerveza, bendita naturaleza Dale homie, prende de esa que rebota la cabeza Como si fuera de rey un concierto y todos los cuicos estuvieran muertos Y los poquitos que no son tan puertos, trayéndonos munchies, pizzas y refrescos Todos grises y muy contentos, cantando